Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y aquí tenemos las papas recién salidas del horno que ya vamos a servir y van a ver qué fácil y qué riquísimas salen. Estos son los ingredientes. Aquí tienen la lista y también la encuentran en la caja de información del video. Empezamos cociendo las papas con laurel y chile verde sin sal, las escurrimos, las pelamos y las rebanamos gruesas. Enseguida vamos a trocear un poco el jamón, que es en rebanadas. Luego rallamos el queso, este es queso de adobera de atemajac de brizuela, pero puede ser mozarella o chihuahua. Luego en la licuadora ponemos el jitomate, la crema, la pimienta negra, el queso doble crema, el puré de tomate y vamos a empezar a licuar y añadir puré de tomate. Probamos de sal, si hace falta lo añadimos. Enseguida engrasamos un molde con bastante mantequilla y vamos a ir acomodando una cama de papa. Otra de jamón, enseguida le vamos a poner queso, un poquito de salsa y así nos vamos a ir sucesivamente poniendo camas en el mismo orden hasta terminar con una cama de queso. Hay que guardar la cantidad más grande de queso para el final. Y una vez que tenemos todo esto, lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados y lo vamos a dejar ahí cosa de 20 minutos o hasta que vean que su salsa ya hirvió y resecó y su queso gratina. Entonces lo sacamos del horno y lo dejamos sobre la estufa a reposar unos 10 minutos y ya está listo para servirlo. Esto lo podemos servir de entrada con lechugas o bien como guarnición con carnes. De cualquier manera sabe delicioso, se los recomiendo. Si les gustó, déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios. Si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, es completamente gratis. Visítenos en Facebook, en Twitter y sigan acompañándonos. Gracias, bye.